Cuentan que un día, el mejor arquero del mundo recibió la visita de un joven que deseaba convertirse en un arquero tan bueno como él. Maestro, le dijo, ¿cómo puedo hacer para convertirme en el mejor arquero del mundo? El hombre, ya mayor, le dijo, En el momento en el que consigas llegar a la luna con una de tus flechas, te habrás convertido en el mejor arquero del planeta. Ya que todos se asombrarán ante tal logro. El joven arquero agachó la cabeza y asintió, aunque un poco preocupado. ¿Cómo conseguiría llegar con una de sus flechas hasta tan lejos? Sin embargo, lejos de asimilar su derrota, el joven arquero comenzó a practicar con su arco cada noche. Disparaba desde lo alto de una colina a la luna. Todos los días hacía lo mismo, con la luna llena, crecida o menguante. Todos lo observaban entre incrédulos y burlones. Comenzaron a llamarle el loco de la luna. Pero él no se rendía y seguía cada noche disparando a la luna. Años después, regresó a la casa del maestro y le dijo, Lo intenté, maestro, pero ninguna de mis flechas consiguió llegar a la luna. He fracasado. Pero el anciano le respondió, Ahora sí, ahora te convertiste en el mejor arquero del mundo. Prueba tu destreza a la luz del día y comprobarás que eres imbatible. Y fue entonces cuando el arquero se dio cuenta de que efectivamente su esfuerzo y perseverancia en su práctica constante en medio de la noche le habían convertido sin darse cuenta en el arquero con mayor precisión de todo el planeta. El arquero y la luna del escritor y artista chileno Alejandro Jodorowsky nos sirve para recapacitar sobre el empeño que dedicamos a aquello que deseamos conseguir. ¿Es suficiente lo que hacemos para lograr nuestras metas? Para lograr una meta debemos tener tres ingredientes básicos, que son la ilusión, el esfuerzo y la perseverancia. Sin ellos, es difícil que consigamos nuestras metas. Al igual que el arquero, necesitamos de una gran motivación. Una ilusión que sea como el alimento de nuestro cuerpo y nuestras emociones. Algo que realmente deseemos conseguir con todas nuestras fuerzas. Y a esa ilusión le debemos añadir esfuerzo, porque nadie regala nada y todo lo que se consigue precisa de cierto esfuerzo y trabajo. Pero no se trata de un esfuerzo cualquiera. No, se trata de perseverancia, de tenacidad, de cierta terquedad con nosotros mismos. Ese lo voy a conseguir aunque me lleve mucho tiempo. Y esa constancia, junto con el esfuerzo mantenido y la ilusión imperturbable, conseguirán el triunfo. Recuerda que la paciencia es una virtud. Muchas personas abandonan a medias un proyecto por falta de paciencia. Quieren saborear los resultados enseguida, sin darse cuenta de que hay frutos que precisan de mucho más tiempo de maduración. Piensa en cada proyecto que estás alimentando a las raíces y que ahora no, pero más tarde, en el momento que menos te lo esperes, la planta crecerá y dará sus frutos. Quien sepa esperar, recogerá los frutos. Y es que a veces las recompensas no llegan cuando nosotros lo deseamos, ni tampoco como nosotros deseamos, pero llegan. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Soy Berta Melo. Dios te bendiga.